El pueblo tiene que ser escuchado. A discutir sobre la orientación del nuevo gobierno en lo político, en lo social y en lo económico. Cuatro panelistas nos acompañarán todas las semanas para tratar temas del acontecer nacional y despejar las dudas que tiene el pueblo. Con la conducción de Fernando Casado, Ecuador opina. Los domingos, 9 de la mañana, por TSE, mi canal. Líder absoluto.